Estimada comunidad Juan Adarquina, hoy nos reunimos en torno a Jesús para meditar como cada año el vía crucis, es decir, el camino que siguió el Señor rumbo a la cruz. Hace dos años experimentamos el dolor de la pandemia, que enlutó a muchos hogares, pero a pesar de ello, confiamos y nos aferramos a ti, Señor, porque tú jamás abandonas, porque nos amas incondicionalmente. Adicionalmente, el equipo de docentes del área de religión de nuestra institución educativa acompañará de manera virtual este vía crucis, meditando cada estación, pidiendo por la paz en el mundo, por nuestras necesidades y sobre todo por nuestro país. Nos disponemos a la meditación en familia. Que Dios los bendiga siempre. Nos disponemos a contemplar las estaciones del vía crucis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Estación 1 Jesús condenado a muerte Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, todos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Pilatos, por miedo a los judíos, condenó a muerte a Jesús. Petición Señor, te pedimos por nuestra Iglesia, para que el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y la feligresía, ejerzan los dones del Espíritu Santo. Para que el miedo sea conquistado por el amor a Cristo, y reine la paz y la esperanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos. Amén. Segunda estación. Jesús cae con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Y Jesús, llevando su cruz al hombro, subió al monte Calvario. Oh Señor, que también nosotros aceptemos la cruz de nuestros sufrimientos de cada día, por amor tuyo y por la salvación de nuestras almas. Amén. Señor, te pedimos por la paz en el mundo, para que verdaderamente reine el amor, la solidaridad y la fraternidad, y que cada día nos amemos como hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas de Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estación 3 Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos. Que por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Había sudado sangre. Había sido azotado y coronado de espinas, estaba en ayuno y muy débil. Oh Señor, nosotros también somos tremendamente débiles. Ayuda con tu poder nuestra gran debilidad, para que no caigamos en pecados ni en vicios. Amén. Oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo debido a los efectos de la pandemia, y por cualquier otra razón. Y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento. Para que se produzca una conversión de corazón en ellos en el nombre de Cristo y por el amor a María Santísima. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estación 4 Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, todos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Porque María amaba más que todas las madres, por eso, ella sufría más que todas las demás al perder a su hijo. Al ver a María con tantos sufrimientos, nos quejamos todavía de nuestras penas. Oh Madre dolorosa, enséñanos a sufrir con paciencia como tú. Amén. Petición por nuestros sacerdotes para que se inspiren a vivir sus vocaciones al máximo, confiando más en las gracias recibidas en su ordenación, especialmente durante este momento difícil. Y guíen al pueblo de Dios en el amor y la caridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos. Amén. Estación 5 Simón de Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Estaba tan débil que los soldados temían que no alcanzara a llegar hasta el Calvario. El Sirineo al principio ayudó obligado, pero luego se dio cuenta que era el oficio más provechoso para su vida. Oh Jesús, Haz que también nosotros ayudemos generosamente a todos los que necesitan de nuestros servicios y favores. Amén. Petición Por la familia Junal Arquina, para que recen juntos el Santo Rosario y tengan presente a María cada día. Y este sea un tiempo de belleza y gracia espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Libranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. lo habían escupido tanto, estaba lleno de sudor. La sangre de los puñetazos corría por su frente. Entonces la Verónica, con la mejor de las toallas de su casa, le seca el rostro. Y Jesús deja su retrato santísimo en aquella tela. Oh Jesús, que bien pagas los favores que se hacen a los demás. Bendito seas. Amén. Petición por todos nosotros para que en nuestra vida y con nuestra actividad de cada día construyamos un mundo donde reine la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión y el amor, corona de paz y de unidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estación 7 María dice, ya no parece un hombre, parece un ser destrozado, pero ¿por qué se humilló hasta la muerte? Por eso Dios lo glorificó más que a todos los demás. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo, para que en la alegría, en la tristeza, en la serenidad, en la angustia, en la enfermedad y en la muerte, Dios sea nuestro apoyo y esperanza y en estos momentos de prueba, renuevemos nuestra fe en el sacramento de la Eucaristía para vencer toda atención. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan de nuestro cada día dénoslo hoy y perdonamos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que no nos dejes caer en la tentación, más liberarnos del maligno. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Novena estación Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste a mi madre. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y los dolores de su Santísima Madre. Lo vi, dice el profeta, y estaba totalmente destrozado por nuestros pecados. Los castigos que nosotros merecíamos cayeron sobre él. Mil veces, bendito sea su Cristo, que has querido sufrir tanto para borrar nuestras culpas. Haz que tu pasión y muerte no sea inútil para ninguno de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Estación 10 Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santísima cruz redimiste al mundo, alabada sea, la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su santísima madre. lo vi, dice el profeta, y estaba totalmente destrozado por nuestros pecados. Los castigos que nosotros merecíamos cayeron sobre él. Mil veces, bendito seas, oh Cristo, que has querido sufrir tanto para borrar nuestras culpas. haz que tu pasión y tu muerte no sea inútil para ninguno de nosotros. Amén. Padre nuestro, Ave María, Gloria. Amén. 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 Décimo segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoro, mi Señor, muerto en la cruz por salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del costado. Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu amor con amor, cumplir tu voluntad, trabajar por mi salvación, ayudando de tu gracia y dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estación 13 El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Jamás ha existido hijo alguno a quien su madre amara tanto como amaba María, su Hijo Jesucristo. Por eso, el dolor de María al morir Jesús fue el dolor más grande que ha existido. Es, oh Madre de amor, copiosa fuente, haz que al llorar contigo experimente de tu pena el poder. Haz que en amor se enciende el pecho frío que amando a Cristo dueño mío le pueda complacer. Amén. Padre nuestro, Ave María, Gloria. Amén. 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 con Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Unas piadosas mujeres fueron al sepulcro de Jesús muy temprano. El anuncio de la resurrección convierte su tristeza en alegría. Jesús está vivo y nosotros vivimos con él para siempre. La resurrección de Cristo inaugura para la humanidad una renovada primavera de esperanza. Jesús, enséñame a mantener siempre la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.